¡Ali! 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 La recepción de este nuevo semestre ha sido súper bacana. Bueno, digo desde el corazón porque me siento muy como en casa. Gracias, Poli. Con el Poli también muy agradecido. Una experiencia muy increíble. Una gran universidad aquí en Bogotá y pues espero llevarme lo mejor de esta universidad a México. Es como esa bienvenida. Súper chimba. Súper bacana. Ya. Namaste. La verdad es que sí. El Poli nos recibe muy bien. Es espectacular. Es como un paraíso. Es muy diferente de lo que tenemos en Francia y me gusta mucho el cambio. Gracias, Poli. Somos diferentes. Somos... ¡Ali! Gracias por estar acá. Los queremos con todo el alma. Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano Gracias.